¡Ey! ¿Qué onda? Soy el Mau y este es el canal donde resubo algunos pedacitos interesantes de los directos. No olvides suscribirte porque es un canal oficial. Y cuando acabes este video, si lo estás viendo justo cuando lo subí, te espero en mi directo en Twitch. Twitch.tv diagonal Mau. Si toda la gente que ve este video fuera mi directo, le ganaríamos a Ibai. Así que ahí te espero. ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está el link! ¡Ya! Vamos con esto y luego ya vamos con el Reddit, ¿vale? Y vamos a ver cuántas subs voy a arreglar el día de hoy. Este era One Con Crew, que es una canción que acaban de subir y pues yo hice un... Güey, tiene la música del Wefere, ¿eh? ... para que reaccionara. Uno, este, vi que pudo reaccionar, que es Latte. Y un saludo. Y también a toda la One Con Crew. O sea, a todos, a todos. ¡Sí! ¡Yes! Pero... Está orejón, güey. Bueno, ¿a ti qué te importa, chismoso? ¿Qué te importa si está orejón, pues tú, chismoso traidor? ¿Qué le importa? ¡Criticón, güey! ...de cientos de mi canal. Yo sé que ya el canal tiene ocho años. No hemos llegado a mucho. Pero... Estoy feliz de que he llegado a mis suscriptores. Y... Vienen más. El Duy, el Chorejas. Pero este año lleguemos a los... Hijos de su puta madre, güey. No es para que le pongan apodos. Güey, ¿en qué momento la dinámica del chat se convirtió en...? A ver, a ver, chavos. A ver qué apodo se les ocurre para este güey. Güey, esa no es la dinámica del directo, güey. ¡Esa no es la dinámica del directo, cabrón! ¡Esa no es la dinámica del directo, cabrón! Bueno, este video, trescientos, es un cover, espero les guste. ¡Qué mamá acabas de mandar! Buenas noches, licenciado Mauricio Guerrero Guevara. Estamos aquí en nombre de la Fiscalía del Estado de Puebla. Usted está siendo acusado de no pagar la manutención de su hijo Tres Ron nacido en Guatemala. Debido a su buena relación con la comunidad, se le dará la oportunidad de declarar su versión mañana en la Fiscalía. De no hacerlo, se emitirá una orden de captura por usted. Yo ya dije que yo no voy a dar nada de la manutención de mis hijos. A mí me vale verga. A mí déjenme ser feliz. Yo no los quería tener. Yo no los quería tener. Yo soy una víctima. Soy una víctima. Mi vieja me hizo un amarre. Soy víctima de un amarre. Yo no los quería tener. Ok. Yo soy la víctima de la situación. Ok. Ya, déjenme en paz. Déjenme en paz a la chingada. ...de sentido, de pulgar. Y obviamente es una canción que tú escucharías en un antro, en música de Custer, volumen 5 y en el bolito mix. En El Salvador, si conoces esto. Y en otros lugares. Así que, por favor, no se lo tomen literal lo que digo. No se tomen tampoco esto. Soy Castiglione, gracias. Yo le estoy diciendo que si yo le estoy cantando de verdad, solo es un plan mame. O sea, es una canción plan mame. Eso también lo dijeron los mismos creadores. Así que, vamos a ver esa canción. Y nada más, solo decirles que se suscriban. Que den like. Y si en dado caso te gusta. Si viene este por parte de ustedes, si solo lo descubriste que es un cover de esa canción, pues coméntalo. Y no hay problema. Ok, ok. Yo sé que no suelo subir de este contenido porque es mi contenido de juegos. Subo gameplays. ¡Eso! Hay cuestiones que son reseñas que van a salir próximamente. Y pues, nada más. Disfruten. Ahí. El gran juego. Abby Katsuragi, gracias. Yo solo quiero decirles que el video me he grabado así, normal. A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Como dicen los perros. ¡Qué bonito! Soy un pinche perro. Te meto al dedo. Te lo meto lento. Te saco el pelo. Amame. Yo te cojo. Te meto al loco. Te escupo el toto. Te la dejo al loco. ¿Qué va a decir? Paren todo lo que están haciendo. El chilito del mau. O sea, el búho ya subió video. No es un simulacro, güey. Mi Pikachu, mi piquete, mi pica hielo. Ya subió video. Güey, pero no lo vamos a ver ahorita, la neta. Porque luego se pone bien pinche y gore, güey. Bien explícito ese cabrón, güey. O sea, güey. Ya me da miedo ver un video del búho. Vamos a hacerlo el día de hoy. Y si no, tenemos tiempo más tarde. Lo vemos más tarde. Y si no, lo vemos mañana. Pero es que últimamente el búho anda bien gorezote, güey. El penejo. El penejo. Terreso. Terreso. Terreso, flaco. Terreso. Te voy llevándole una canción a mi vieja, güey. A ver si, a ver si quieres ser ya ahora sí mi vieja, güey. Imagínate que le lleves una rola así, güey. Ojalá estar marihuana, güey. Me enamoro. Me enamoro. Canciones para embarazar, volumen 1. Yo te cojo el celo. Esa noche te entiendo. Oh, sí. Güey. Están bien grandes esos audífonos. No a la verga, güey. A la verga, güey. Güey. Están bien grandes. Qué pedo, güey. A la verga, güey. ¿De dónde venden esos audífonos? O será que su cabeza está muy chiquita, güey. Como que ya me saqué de pedo. No se irá de lado, güey. No sé. No sé. Acá son tapas, güey. Ey, gracias. Me lo sé, Mitch. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Justo estábamos hablando de eso. Las locuras de Mau. Gracias y con mucho gusto. Saludos a tu novia, Karen Michi. Un abrazo. Eso. Vale. Órale, va. Saludos al Fercho y saludos al Mr. Wessy Club. Gracias. Un abrazo. Soy un pinche pedo, te meto al dedo, te lo meto lento, te saco un pedo. ¿Y mi parte a qué hora va a decir reggaetón, reggaetón, ton, ton? Te cojo, te lamento loco, te escupo el todo. Se la saltó, qué bueno. No, espera, repite, repite, repite. Voy a tener que meter el doble tempo. Güey, se excitó, se excitó, se excitó, se excitó a la verga. ¿Cómo? El mismísimo, el mismísimo doble tempo a la verga, güey. El mismísimo doble tempo, hijo de su puta verga. Covers que superaron a la original, güey. Cuando dijo me masturbo solo, realmente lo sentí, güey. Realmente lo sentí, güey. No sé si ustedes lo sintieron. Yo lo sentí. ¿Sintieron eso? ¿Sintieron eso? Como Sergio Ramos, limpio, sin papel, solo con las manos, recolé a tus dos hermanos, aliento vuelendo a nos... Gracias, doctora Genesis, gracias. ¿Mis novia tiene palo? Ya bajó el tempo. Bajó el tempo. En la pista bailando. En la pista bailando. En la pista bailando. ¡Guau! 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 ¡Cállense! 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 Güey, casi lloro, güey. La neta sí me pegó fuerte. Amigos, les prometo, miren. Ahora sí, para el remix. Para el remix. Sí lo hago mejor, güey. O sea, para el remix sí lo hago mejor, güey. Para el remix. Así, neta, sí me concentro, güey. Me agarro unos versos cabrones, güey. Neta que para el remix sí lo hago bien, güey. Nomás den chance, güey. Dejen cargar poderes, güey. Dejen cargar poderes, güey. ¿Ok? Ok, dejen cargar poderes. Ay, no. Tengo miedo. Me siguió una cuenta re porno. ¿What the fuck is esto? No se está reflejando, ¿verdad? ¿What the fuck? Hola, chat. Los quiero mucho. El zapato. No se está reflejando. ¡Buy! ¡Le quedó hermoso! ¡Le quedó hermoso! ¡Le quedó hermoso! Despiértese, alumno A ver, a ver, cinco sentadillas Ahí, dése tres vueltas Y siéntese acá en mi dedo El papel, el papel llorando Así a la verga Te voy a buscar Te voy a encontrar Te voy a acoger Te voy a besar Yo, 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 yo ese Yo ese Yo ese Adrián A bailar Amasita 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 Lo peor es que sí es tu rola, güey. Sí. ¿No sé si es la mejor o la peor parte? Güey, me está dando frío. Valió verga, valió verga su pata de pabellito, güey. Mat, metan a ese, güey, al remix y saquen al Mau. Güey, pero yo en el remix ya lo voy a hacer bien, güey. Ya les dije. Yo en el remix sí lo hago bien, güey. ¿Dónde está mi pinche suétero, güey? Reggaetón. Reggaetón. Ton, ton. Reggaetón. Güey, yo en el remix sí lo voy a hacer bien, güey. Confíen en mí. Confíen en mí, güey. Neta. Lo que pasa es que yo no sabía cómo era la puta canción, güey. Si me hubieran hecho cómo era la canción, maybe lo hubiera hecho bien, güey. Angelino 1369-bajo-es-tigres-de-corazón. Me tenían que decir cómo era la canción y tal vez lo hubiera hecho bien, pero nadie me dijo nada, güey. Me dijeron, manda, manda versos haciendo una nota de WhatsApp y obviamente no concordaron en lo más mínimo a cómo era la canción, güey. Por eso mi parte suena como el asco, güey. O sea, nada más agarraron como lo que sirvió y ya. Qué buena chaqueta la tuya. Gracias. Número uno, si quieren que saquen al MAU del remix. Ok, amigos. Número uno. Número uno, si yo no debería estar en el remix. Quiero... Número dos, si creen que el MAU merece una segunda oportunidad. Los leo. ¡Chinga tu madre! Saul Gold sin guión bajo le ha mentado a la madre. Por favor. Ándale, mira así de rodillas. Por favor. Por favor. En la pis. En la pis. ¡Hola, tu computadora se ha caído! Por favor. Por favor. Por favor. Me podía matar. ¡Poquito! Poquito, así. Así una segunda o un repechaje. Arrodíllate. Ok, está bien. Está bien, chato. Está bien. Por favor. ¡Cállate, tico! Déjenme estar en el remix. Lo voy a hacer bien ahora sí. Ahora sí lo voy a hacer bien. No me pueden hacer esto. Yo dirijo esta compañía. No me pueden sacar del remix. Yo... ¡Yo levanté esta compañía! Eh, saludos. Alfredo Cota, gracias. Ya no te creo, hijo. Por favor. Es todo lo que tengo. Es mi boleto a la fama, güey. Es mi boleto a la fama, güey. Es todo lo que me queda en esta vida, güey. Le hicimos un Steve Jobs al Mau. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nada más. No te.